Se da la partida de la cuarta del programa, mil metros a la distancia. Fulminadora por el medio, busca la punta. A su costado se ubica segunda, Samer Sanse, por la baranda tercera, Jena. Muy abierta lo hace Yaza Guer, a su costado, Sandrox. Por el medio se ubica, Brisas del Mar. Ha recorrido los primeros 300 metros con Fulminadora por el medio, Jena por dentro. Y muy abierta lo hace Yaza Guer. A su costado marcha muy cerca Sandrox, en el grupo ganando terreno Samer Sanse. Luego lo viene haciendo Tanta Leona. Van ingresando así a los últimos 300 con Fulminadora por el medio, Jaza Guer muy abierta. Muy cerca lo hace Jena por dentro. Faltando exactamente 250, Jena por dentro va entrando a dominar. Fulminadora ha quedado en el segundo lugar, en el tercer puesto, Brisas del Mar. Último 150, Jena en la punta. En el segundo lugar va quedando por el medio Brisas del Mar con Fulminadora. Faltan 80, sigue bajando Fulminadora. Fulminadora por el medio, junto a Jena y encima remata Brisas del Mar. Luego Trinity. Más atrás finaliza Samer Sanse, Yaza Guer. Gana la cuarta carrera del programa. Fotografía entre el número uno, Jena. Y el cinco, Fulminadora con Ángel Ciguas. Y el siete, Brisas del Mar. ¡Gracias! 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 Gracias.